Voy caminando por el lado, soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo. Vamos a exteriores ahora con Sofía de Andrea. Buen día, Sofía, te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, estábamos allá en tribunales por la presentación del espectro autista y nos encontramos con un hombre que se había encadenado a las rejas de tribunales. Su nombre es Héctor Fabián Morello y reclamaba por un robo de cinco motocicletas en su domicilio pidiendo, por favor, respuestas, porque no encontraba respuestas de la justicia. Estoy haciendo una protesta por el tema de que no encuentro ninguna solución al robo de las cinco motos que he sufrido. ¿Cuándo te robaron? Y hace más de tres semanas y nadie me dio una solución a todo esto. ¿Has hablado, has hecho la denuncia? ¿Con quiénes has hablado? Sí, sí, he hablado, he hecho la denuncia. Es más, hice una marcha pacífica, me atendieron en la municipalidad, pero no, nadie tiene una solución. Yo necesito trabajar y necesito que alguien me dé una respuesta a todo esto. ¿Dónde está la denuncia en trámite? La denuncia fue hecha en Avilene. ¿Dónde le robaron? ¿En su propia casa? Sí, sí, en Buenos Aires en 1869. ¿Tiene alguna idea de quién puede haber sido o algo? Sí, sí, está señalada la persona que me robó la moto, todo, pero las autoridades no hacen nada. Gracias. ¿Sofi? Bien. Sí, ahí estaba Héctor Fabián Morello por el robo de sus cinco motocicletas, esperando algún tipo de respuesta. Sí, se la fueron robando con el paso del tiempo, ¿no? Las cinco juntas, entiendo que fue así. Sí, sí, en las cinco juntas. Hace tres semanas ellos realizaron una protesta pacífica, pero bueno, no obtuvieron ninguna respuesta. Sí. Bueno, una acción más que de efectiva determinación de encadenarse a la regla de tribunales, de visibilizar el conflicto, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Sofí, ya volvemos. Chao, hasta luego. Monza y Espinela abrió las puertas de su nuevo local en Avenida Zapatini 2070.